Música Reboleándole su vestido de seda Con gran estilo va bailando a Nanaela Reboleándole su vestido de seda Con gran estilo va bailando a Nanaela Sus pies descalzos se mueven con premura Ella lo hace de forma natural Sus pies descalzos se mueven con premura Ella lo hace de forma natural Sus pies descalzos bailadores Bailan ritmos de tambores Sus pies descalzos y es alegre Sus pies descalzos a donde van Reboleándole su vestido de seda Con gran estilo va bailando a Nanaela Reboleándole su vestido de seda Con gran estilo va bailando a Nanaela Con el que baila la mira con respeto Tiene cuidado de no pisarle sus pies Con el que la baila la mira con respeto